Aplausos Muchas gracias Gracias a todos, a todas Presidente Andrés Manuel López Obrador Gobernador, doctor Navarro, a todo el equipo Presidente Andrés Manuel López Obrador, a todas y a todos ustedes Estamos viviendo tiempos Extraordinarios en nuestro país Llevo casi cuatro meses Viajando con el Presidente A todo el país En esto que yo llamo La transición histórica Transición es el periodo entre Que está terminando El gobierno de un Presidente Inicia un nuevo gobierno En este caso Ha sido algo muy especial ¿Cuándo han visto ustedes que Un Presidente saliente Bueno y en este caso una Presidenta Caminen por todo el país Nunca, nunca se había visto eso en México Y es La generosidad del Presidente Andrés Manuel López Obrador Hemos visitado todo el país Me ha mostrado las obras, las acciones, los programas En cada uno de los distintos estados de la República y de la Ciudad de México Pero además Es una transición única Porque va a continuar el mismo proyecto En el 2018 El pueblo de México tomó una sabia decisión Decidió después de años de lucha Después de fraudes electorales Después de gobiernos que se dedicaron a gobernar para unos cuantos Y dejaron de ver al pueblo de México Decidió que llegara La cuarta transformación de la vida pública de México Y en estos seis años Hemos visto como México se ha transformado Para bien Ha disminuido la pobreza Las desigualdades Cambió el modelo Y cambió también La forma de pensar Inició Un nuevo pensamiento en México Que se llama El humanismo mexicano Que fue Una propuesta que nos hizo el Presidente En una marcha histórica que hubo En la Ciudad de México En el 2022 Nos propuso Que la cuarta transformación Tuviera un pensamiento que se llama El humanismo mexicano Y en su libro Nos explica Que tiene dos pilares Un pilar Que es Los pueblos indígenas de México Los pueblos originarios La fecunda cultura Que viene De los pueblos originarios de México Que no llegó Con los españoles Sino que aquí había Civilizaciones Había naciones Que dieron muchísimo A la cultura No solamente de México Sino universal Y el otro pilar Que es la fecunda historia De México La primera transformación La independencia Y sus héroes de heroínas La reforma Con los liberales mexicanos Y la revolución mexicana Y la cuarta transformación Que tiene bases Que tiene historia Que tiene causas Que tiene principios Un principio Que quizá es la máxima Del humanismo Que es Por el bien de todos Primero los pobres Otra máxima Que dice Que sólo erradicando La corrupción Puede haber recursos Para disponerlos al pueblo Ese principio Ese principio de Juárez Que dice No puede haber gobierno rico Con pueblo pobre Y la otra máxima Y la otra máxima Que dice Con el pueblo Todo Sin el pueblo Pues es una transición Histórica Decía Porque Somos parte Del mismo movimiento Del mismo pensamiento Quedan unos días Para que termine El gobierno del presidente E inicie El segundo piso De la cuarta transformación De la vida pública De México Y vamos a gobernar Con los mismos principios Con las mismas causas No va a regresar El régimen de corrupción Ni de privilegios Vamos a seguir gobernando Con la máxima Del humanismo mexicano Por el bien de todos Primero los pobres Se trata de la continuidad De un proyecto Un proyecto En donde vamos A mantener Todos los programas De bienestar Que muy pronto Serán parte De la constitución El programa De bienestar De apoyo A los adultos mayores De becas Para los jóvenes De preparatoria El programa Sembrando vida El apoyo al campo Los precios de garantía Los fertilizantes gratuitos El jóvenes Construyendo el futuro Y además Nuevos proyectos Nuevos programas De bienestar Que ya los conocen Ustedes Porque aquí Justamente En este lugar Los planteamos Incluso los pusimos A votación Uno Apoyo a todas Las mujeres De 60 64 años De edad Porque a las mujeres No debería ser así Pero ¿Quiénes somos Las que Cuidamos a los hijos Principalmente? ¿Quiénes somos Las que cuidamos Del hogar? ¿Quiénes somos Las que a veces Cuidamos hasta Los maridos? ¿Y quién Reconoce Ese trabajo? Pues como el pueblo De México Dijo Que es tiempo De mujeres Que las mujeres Vamos a gobernar A partir del 2024 Por primera vez Vamos a reconocer El trabajo De las mujeres Mexicanas Vamos a apoyar A todos los niños Y niñas Que van a escuela Pública Con su beca Prescolar Primaria Y secundaria Y vamos también A contratar A partir Del 2025 A médicos Médicas Enfermeros Enfermeras Para que recorran Todo el país Casa por casa En particular A los adultos mayores Para que los adultos Y las adultas mayores Además de la pensión Reciban la visita De los médicos De las enfermeras Para poder Cuidarles su salud Y si es necesario Incluso Llevarles los medicamentos A su casa Además de fortalecer El IMSS Bienestar Y todos los programas La escuela pública Es decir Vamos a dar continuidad A la cuarta transformación Y aquí en Nayarit Además de Las obras Que ya escuchamos Vamos a hacer La carretera De las varas San Blas A darle continuidad La última vez Que estuve aquí Dije que íbamos A hacer el puente Para cruzar El ferrocarril Aquí en Tepic Y allá en la costa El puente de federación Entre Puerto Vallarta Y Bahía de Banderas Entre otras obras De apoyo A Nayarit Pero además Digo que es continuidad Ya saben que el presidente Recuperó los trenes De pasajeros Los privatizaron Dijeron que iban a venir Los mejores trenes Del mundo Y qué pasó Desaparecieron los trenes De pasajeros El presidente Ya los recuperó En el sur Sureste El interoceánico ¿Cuál otro? El tren ¿Verdad que sirve En la mañanera? Por cierto Van a seguir Las mañaneras Del pueblo A partir del próximo miércoles Bueno pues les decía Ya se recuperaron Los ferrocarriles Pues ahora Además de Acabar los del sureste Nos vamos a ir Hacia el norte Uno de la ciudad De México Hacia Nuevo Laredo Y el otro De la ciudad De México Guadalajara Nayarit Hasta Nogales Es el segundo Piso de la cuarta Transformación Yo quiero Porque Ya es De los últimos Días Que vamos A estar Con el presidente Decirles Que Hay una especie De nostalgia Pero yo digo Que El presidente No es que deje De luchar Él ha luchado Toda la vida Por el pueblo De México Él siempre nos dijo Que La transformación La lucha Por la transformación Era Pensamiento Y acción Él nos dejó Mucha acción Pero también Mucho pensamiento Pues ahora Pienso yo Porque nos ha dicho Que debe escribir Un libro Pues que sigue luchando Porque dentro De muy pocos años Vamos a tener Un nuevo texto Del presidente Andrés Manuel López Obrador Para entender También la grandeza Cultural De México Este es un momento Histórico Especial Dice el presidente En su libro Gracias Recordando a Juárez Que Cuando fue La intervención Francesa Juárez Llevaba en la carreta Los papeles De la república De la república Y que en esa carreta No sólo llevaba eso Sino llevaba la dignidad De la república El presidente Andrés Manuel López Obrador Nos devolvió Algo maravilloso El orgullo De ser mexicanos Y mexicanas Nos devolvió La dignidad Al pueblo de México Nos devolvió La dignidad De la república Por eso Lo queremos tanto Y siempre Siempre Estará en el corazón Del pueblo de México Que viva Nayarit Que viva el presidente López Obrador Que viva México Que viva México Que viva México López Obrador